La 12 salía la... A ver, un ratito, un ratito. Seguimos. El interés real, ve. El interés real, tú vas pensando. A ver, el interés real, tú piensas, ¿sabes qué? El interés real, por ahí, la inflación. La inflación, entonces, la 1 está influenciada por la tasa de inflación, correcto, correcto, la tasa de inflación, la 1 sí. Ya, tú eres lo máximo, tú eres René Descartes, ¿sí o no? Tú, al toque. A ver, se va la A, la A no, perdón, se va la B, la C y la E. Ya tú dices, ya, la 3, no estoy seguro, pero acá dice, debe ser la 3, pero sí es correcto. A más tasa de interés real, menor inflación. La 3, correcto. Y la 5 es la resultante, eso es teoría. Dado. Dado, muy bien, muy bien, dado. Dado, dado, muy bien. Dado. No se preocupen, equivoquense acá nada más, pero en el examen no se equivoquen, por favor, ¿sí? No se equivoquen. A ver, la 14, quiero que lo hagan solitos, a ver. Ya te di dos ejemplitos, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál sería tu clave? Uy, esa gente, beso, está aquí al toque. Beso. Besito, muy bien. Besito. 15. Una disminución importante y prolongada del crédito en una economía como la nuestra. Beso, 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 beso. No, no genere inflación. Cuidado ahí. ¿De inflación? No, tampoco. Escúchenme, escúchenme. No adivinen. Esta es una empresa. Actualmente, vea, actualmente en la conyuntura que estamos viviendo de la pandemia. Esta es la empresa. Y adentro de esta empresa hay trabajadores. Pero fue a bien el COVID. Los contagia todititos. Pero esa empresa es una de las más importantes de que daba, que otorgaba créditos a otras empresas. Entonces, si esas empresas, que lo hablamos como crédito particular entre empresas, ¿te acuerdas? Si esa empresa no brinda préstamos a las otras empresas para que puedan mejorar su producción, las empresas van a congelarse. Van a congelarse. Y cuando hablamos de la producción, obviamente vamos a hablar del Producto Bruto Interno, llamado el PBI. Entonces, si no hay producción, cayó la economía, la producción cayó a dos meses o tres meses consecutivos. A eso lo llamamos recesión. ¿Ya? A eso lo llamamos recesión. Eso, muy bien, recesión dado. A ver, la 16 dice. A ver, la 16 lo dije, ve. ¿Casa? La 16, la 16, casita. Muy bien, muy bien. Por acá el chat. Salud, profe, ¿ah? Salud. No, no puedo tomar, Dios. Hasta que me he quedado, está como juguetes del COVID, me ha dejado más fregado. 17. El otorgamiento de un préstamo considera elementos, claro, eso es correcto, siendo uno de los más importantes. Casa, muy bien la confianza. 18. 18. Los cheques u orden de pago donde no se especifica el nombre del beneficiario. Alto riesgo, alto riesgo. Casita, también, muy bien. Al portador. El crédito otorgado a una persona natural o jurídica, que requiere de otra persona para avalar. ¿Cómo lo llamamos eso? Crédito, crédito, crédito. Requiere de una tercera persona. Crédito afianzado. Crédito, muy bien. 20. El señor Víctor Gil solicitó al banco un monto de 100.000 soles para adquirir un departamento, el cual fue otorgado dejando una garantía de un bien inmueble. Dejó en garantía un bien inmueble. Dejó en garantía un bien inmueble. Eso, muy bien. Hipotecario, exacto. Este es el agente, el activo, ve, el activo. El activo, o sea, este otorga, este te da. ¿Cómo se llama? Deudor. Muy bien. Persona que asume la responsabilidad. La responsabilidad si el desgraciado no te paga. ¿Cómo se llama eso? Garante. Garante, muy bien. Muy bien. Operación financiera a donde se establecen condiciones de monto, tiempo, tasa de interés. ¿Cómo llamamos eso? Lo más fácil. ¿Cómo llamamos eso? Crédito. Claro, estamos hablando del crédito, pues muchachón. Son instrumentos de crédito. Pagaré y cheque. Enano. Enano. Muy bien. Es un documento intrans. Intans. O sea, no es transferible. ¿Cómo se llama eso, eh? Pagaré. Pagaré. Muy bien. Escapi. Escapi. Una sola vez. Ay. Marqué la A por error. A ver, un ratito. Marqué la A por error acá. Escapi. Escapi. Una sola vez. Como se llama, interés simple. Muy bien. Otra vez. Interés simple. Muy bien. Muy bien. Este, en Caja Trujillo se realizan joyas, ve. Joyas, joyas, joyas. Es bonito. Graticio. Bien, no, gratisio. Vuelta de nuevo. Ah, sí. No, no, la D. Sí, la D. Son documentos de crédito. A ver, ¿te acuerdas los documentos de crédito? ¿Cuáles son los documentos de crédito? Casita. Muy bien. Uno, dos y cuatro. Muy bien, Casita. Casita. Título de valor, las mercaderías. ¿Cuánto? Guarra. Guarra. Es la tasa de interés a la cual se le descuenta a la inflación. ¿A quiénes descontamos la inflación? ¿A quiénes descontamos la inflación? Al real. Al real. No, muy bien. Muy bien. Cuando un banco paga una cantidad menor de su valor nominal, al propietario se llama letra. ¿Descuento? En descuento. Exacto. Muy bien. Es mono, de mono, mono. Clave de la 26 y 28. A ver, campeón. La 26 es casa, interés simple, porque es capitalizable. Y la 28 son documentos de crédito. Tenemos el pagaré, los cheques y las letras de cambio. Casa también. ¿Ya? La 29 es casita. La 30 le descontamos la inflación al interés real. Y la 31 es letra en descuento. La 27, la clave es dado. Pino, pino, taricio. Seguimos. Es mono, mono, capitalizable. Mono, mono. También llamado interés simple. Puede ser interés simple. Es la letra de cambio firmada por una persona quien pagará el monto del crédito. ¿Cómo se llama esa letra? ¿Cómo se llama esa letra? ¿Te acuerdas? Muy bien, avalada. Es un documento de promesa de pago. Es trans. Trans. ¿Cómo se llama? El vale. El vale. Muy bien. Es un documento de crédito. No, trans. Trans, de nuevo. No, pero este es no, no. ¿Cómo se llama? ¿Paga? Pagaré. Pagaré. La letra de cambio firmada por una persona mediante la cual asume el monto del crédito en caso de girado no pague. ¿Cómo se llama eso? ¿A eso lo llamamos? ¿A va? Avalada. Muy bien, una tercera persona. Mira, 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 mira. Comprar un bien inmueble. Comprar un bien inmueble. Dado, dado, dado. Dado, dado de consumo. Consumo. Es un documento de crédito bancario de alto riesgo. Alto riesgo. Casa, Bex. Casa, Bex. Muy bien. La 39, Bex. Solito, solito, Bex. Solito. ¿Cuál te sale? La 39, Bex. Interés compuesto. ¿Qué te pide? Tenemos mil soles. Sácale, Bex. Sácale, Bex. Sácale la 10%, Bex. ¿Y qué te dice? Durante dos años. Pero mira, ojo, acá está anual. Acá está anual. Ya. ¿Cuál es la clave? Vamos haciéndolo, ya vamos haciéndolo. Vamos haciéndolo mejor. Vamos haciéndolo, vamos haciéndolo. Profesor, creo que sería 1.200. 1.200, seguro. No, o sea, a ver, decía que tenía 1.000 soles, se pone su dinero en un banco. A ver. Con 10.12. Claro, vamos. En un año estaría ganando 100 soles, en dos años, en 200, así que sería 1.200. Miren. Chau, 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 chau. Acá hay 100. 100, Bex. Este es el interés del primer año. A ver, su audio, su audio. A ver, este es el interés del primer año. Súmale, súmale. Perdón, a ver, 0, 0, 1. Eso. 1.100, ¿verdad? 1.100. Le multiplicamos. Le multiplicamos. Le multiplicamos, chau, 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 chau. Sale 110. 110. Pero ojo, ojo, este es el interés del segundo año. Este es primer año. Y este es el interés del segundo año. ¿Y qué te piden? El monto final. Sumamos estos dos. cero, 1, 2, 1. 1.210 es el monto. A ver. La clave sería la de drogas. ¿Alguna pregunta o alguna objeción? ¿Qué te piden? Quedó claro, pero a ver. Te escucho o te leo. Profesor, es como decir que cuando saca un descuento de otro descuento, algo así, ¿no? Ajá. Muy bien. Sí, correcto. Correcto. ¿Quedó claro? A ver, Juan Sánchez, ¿cuál es tu duda? Te escucho, compañero. ¿O te leo? Miren, lo primero que tenías que sacar es el interés del primer año. Te sale 100 soles. Ese interés del primer año le sumas al monto del segundo año, que va a salir 1,100. Pero no es el capital por el tiempo por el porcentaje. A ver, claro, campeón. Mira, yo nunca he intentado hacerlo por fórmula. Yo te estoy enseñando este método, que es mucho más fácil y más factible. Pero tiene que salirte igual 1,210. Algo debes estar haciendo mal. Porque te tiene que salir igual. Ambos métodos son factibles. Bien por fórmulas o bien por este método. Ya, porque si está en anual, no vas a, no lo transforman y algo así, creo que no, porque si te viene anual y luego te viene semestral, tienes que transformar algo así, ¿verdad? Este es el interés del primer año, lo sumas tú para que salga el monto, el monto, y este va a ser el interés del segundo año. ¿Pero qué te piden? El monto final. El monto final va a ser las sumas de los dos. Podemos sacarlo así, los dos interés. Claro, claro, Nayeli. Por ejemplo, este de acá, el primero que te enseñé fue interés simple. Y este de ahorita es interés compuesto. ¿Por qué? Porque ya está, y justo creo que el problema te dice, a un interés compuesto, interés compuesto. Lo puedes hacer simple y compuesto, no hay problema, te va a salir lo mismo. ¿Ya? ¿Todo claro? Seguimos. Entonces, la... Dado. 40, la 40 dice, el interés ganado... A un año, ¿verdad? A un año. Entonces, si va a ser a un año, un solo año, va a ser simple, porque ya no te dicen más. Sacas 500, su 5%, y te va a salir 25 unidades... Uy. 25 unidades monetarias. Uy. 25 unidades monetarias. Si la caja Trujillo, B, resta este 4% menos este 2,5%, y te va a salir 1,5%. Claro, no te preocupes, Arno, yo luego paso las claves. No se preocupen. No se preocupen. Mira, la 40, la 40 es la B. A ver, no, 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 vamos a hacer la 40. Vamos a hacer la 40. Disculpen. Vamos a hacer la 40. No, jóvenes. Bueno, yo ya he sido contagiado. No sé si habrá una segunda recaída. Esperemos que no. Sigamos. Solo tiene alergia. Sí, es alergia, soy alérgico. Sí, es alergia. ¿Qué te dicen 20,000, B? 20,000, 20,000. ¿Qué te dicen el 20%? El 20%. Chao, 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 chao. 20 por 20, 400, 4,000. 4,000 es el interés. Ahí dice, B, interés compuesto, B. Los primeros puntitos, puntitos, puntitos. 4,000 es interés. Y qué te dice el nuevo capital, o sea, el nuevo monto. 4,000 más 20,000. Te va a salir 24,000. 24,000. Pero seguimos leyendo. Ahora, el interés de marzo. El interés de marzo. Le volvemos a sacar el 20%. Sal, fuera de acá. Y 24 por 2, 48, 48, 1, 2, 3. Dos nomás, te engañé, te engañé. 4,800. 4,800. Y seguimos leyendo. La deuda final, o sea, el monto final. Sumamos 0, 0, 8, 8, 2. Profesor, le faltó la 40. La 40, a ver, un ratito, ya un ratito. Y va a salir 28,800. Entonces va a ser 4,000, 4,800. Y el monto final, 28,000. 28,800, ¿ya? La clave es la A. La clave es la A. ¿Quedó claro? La 40, la 40 no lo hice. Sí lo hice, B. La 40 es la B. Le dije que le saque nomás. Como es simple, tan solo sácale al 500 su 5% y te va a salir B, eso. 25 unidades monetarias. La 41 va a ser 1,5%. La 42 va a ser la A. La A. La 42 va a ser la A. La 43 dice, B. Si la señora Cecilia Orelesa o Ore Cela accede a un crédito en la caja Trujillo garantizándola con su casa y pagadero de 15 años. 15 años va a ser a largo plazo. Como es un crédito, tan solo la persona va a ser privado y está garantizando su casa. Va a ser hipotecario. Hipotecario. El cheque tiene las siguientes características. ¿Contiene la firma del girador? No, del girador. ¿Contiene la cantidad expresada en letras? Eso, correcto. ¿Los bancos ordenan su impresión? Correcto. ¿El beneficioso endosa al reverso del cheque? Eso, correcto. De eso. Dos, tres y cuatro. La 45, en la letra de cambio confluyen las siguientes características. Las siguientes características. ¿El girador ordena al librado pagar un importe al tenedor? Claro, ahí recibe su propina, como te expliqué. ¿El tenedor, por lo general, resulta ser un banco? Claro, también puede ser un banco. Dos. Y el girado cumple con un, con hacer efectivo un pago al tenedor. Claro, dado. 46, la letra de cambio es un instrumento de crédito. Correcto. ¿El Warren Suter certificado en un depósito de mercadería? Correcto. ¿El cheque constituye un orden de pago? Eso, correcto. ¿Ves? Y la última, y la última. 47. Supongamos que un viñatero firma un contrato de 30 días. Pero ve, tenemos la inflación de 6,5% y tenemos el interés de 8%, pero el interés mensual, como es mensual, va a ser interés nominal, te dicen bien. Restas, 8 menos 6,5%, va a salir 1,5%. Gracias por tu atención. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Les voy a pasar su teorita. ¿Cuánto puede sacar? ¿Cuánto puede? ¿Tiene? Paso. Muy bien. Gracias, compañera Scarlett. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ya? Todo bien, profesor. Gracias. Muy bien. Mira, yo he estado dictando con mi, acá con mi colega también. Les presento a mi sobrino. Bien, todo claro entonces, ¿no? Muchas gracias. Este... Gracias por성え,imos. Sí. Gracias.